La serrería digital. Voces que construyen Medialab. Buenas tardes, hoy comenzamos la serrería con voces medio acatarradas y constipadas como la mitad de Madrid, pero con sonidos que llegan del otro lado del universo. Sonidos profundos y envolventes que pertenecen a Expansions of the Universe. Hoy está en la serrería la persona que puso en marcha esta presentación, Jesús Jara, parte de AVLab y también nos acompaña la coordinadora de este laboratorio, Patricia Domínguez Larrondo. Hola, buenas tardes. El AVLab es otra de las líneas de trabajo que estamos presentando de Medialab Prado. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es lo que hacéis concretamente dentro de este laboratorio? Pues básicamente, AVLab es el laboratorio donde se hace toda la experimentación que tiene que ver con audio y con vídeo. ¿Y por qué esa mezcla de audio y vídeo en este centro, en el Medialab Prado? Bueno, pues porque justo tanto el audio como el vídeo y las nuevas tecnologías y lo que tratamos y los proyectos que tratamos, tanto lo digital como lo analógico, es como la parte, digamos, también más lúdica dentro de toda la programación que hay de Medialab, donde pues se puede venir a cantar, a experimentar, a tocar o a jugar. Uno de los proyectos, bueno, era este de música, Jesús, pero se hacen muchas más cosas aparte de música. Cuéntanos un poco, bueno, de tu proyecto en concreto, de esta música del universo y de qué otras líneas de trabajo pues hacen en AVLab. Expansion of the Universe es una obra desarrollada por un compositor austriaco. El año pasado, a través del Foro de Cultura Austriaca, se pensó en traer esta pieza a Medialab, pero Medialab es un espacio dedicado a la producción, no a la difusión de cultura, entonces se propuso darle una vuelta a este proyecto de traer una obra de Austria a Madrid y producir la pieza en Medialab. Esto se hizo también porque para la representación del sonido del universo, que es lo que pretende Expansion of the Universe, se necesitaban 216 altavoces. Madre mía. Entonces en el FabLab, en el laboratorio de fabricación que tenemos en Medialab, con todas las máquinas, se fabricaron estos altavoces a través de talleres, que la gente aprendía a utilizarlos y además aprendía otras cosas que estuvimos ofreciendo paralelas al taller para construir el instrumento y poder representar esta obra en Medialab. Y cuando hablabas antes, Patricia, sobre la vinculación de lo sonoro y lo visual con Medialab, supongo que esto tiene que ver con una serie de dispositivos que existen en este centro y que son particulares, ¿no? Sí, sí, correcto. Pues bueno, por un lado están los encuentros AoveLab, que los coordina mi compañero Jesús, encuentros puntuales que hacemos cada mes y otras actividades que tienen que ver con lo sonoro, pero aparte dentro de Medialab tenemos una infraestructura física, dos realmente, una es la fachada digital y otra es lo que denominamos la cosa. Vale, por un lado vamos a ir por parte... La fachada digital, porque yo creo que es lo que más llama la atención. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es esto de la fachada digital? Bueno, la fachada digital es una de las fachadas que tiene el edificio de Medialab fuera, justo da a la plaza de las letras, entrando justo enfrente del CaixaForum, o sea, digamos que somos como el jardín vertical del CaixaForum, pero con la diferencia que son 26.000 píxeles, que proyectan juegos sobre todo, o bueno, proyectos que nosotros seleccionamos o decimos que vayan a la fachada. O sea, abrimos convocatorias como la que abrimos no hace mucho, que se llamaba Juegos Reunidos, donde hicimos una llamada a aquellos proyectos que quisieran jugar con la fachada, esto de Juegos Reunidos, este nombre que todos conocemos. Lo que no queremos es que sea un dispositivo solo de misión, sino que la gente se encuentre, venga a jugar o venga a interactuar con el propio dispositivo, con esta gran pantalla. ¿Cómo se puede interactuar con una fachada? Pues primero tienes que venir a la plaza, encontrarte con la gente, y nosotros tenemos una cámara arriba que te traquea, hace un tracking, es decir, recoge tu silueta y a través de tu movimiento puedes jugar. Y pues en este caso vamos a tener una serpiente, vamos a tener otros juegos interactuando con otras personas, pero hemos llegado hasta tener un Tetris. Entonces la gente se movía el Tetris con dos personas, uno se movía derecha-izquierda y otro delante y atrás, y era la manera en que tú movías las piezas. O sea, lo importante es el encuentro, es el encuentro físico para interactuar con el dispositivo. Es decir, sería como una de estas videoconsolas modernas en las que te captan y te mueves y el muñequito se mueve, pero esto en una fachada. Y además, como dices, colectivamente, no te quedas en casa, sino que vienes a jugar a una plaza en una fachada. Te reúnes para jugar, esa es la idea. Para gente que no haya escuchado esto, explícanos qué es eso de la cosa y qué tiene de dispositivo. Pues la cosa es, como vosotros muy bien habéis contado en otros programas, es este pasillo que une los dos edificios que tiene Media Lab y tiene la peculiaridad de que la cosa tiene sus paredes, son pantallas también, y entonces se puede interactuar con ella. Puede cambiar sobre todo de color. Está panelada y tú puedes ir cambiando de color la cosa y puedes programarla e interactuar, igual que con la fachada, porque lleva el mismo tipo de programación, pero con la cosa, con este pasillo. Dentro de esta convocatoria de Juegos Reunidos, uno de los proyectos que se hizo se llama Acuarelas, donde hay una mesa donde tú vas pintando la cosa de colores y entonces vas viendo tú cómo pintas las propias paredes de la cosa. Parece un poco esto de nave del futuro. Una pregunta, por ejemplo, a alguien que nos esté escuchando a parte de esta convocatoria de Juegos Reunidos para diseñar y programar, que entendemos que en eso hay que tener algún mínimo conocimiento, al menos poder dar la idea para que otras personas la desarrollen. ¿Qué otras formas de participar tiene la ciudadanía Madrid en su laboratorio? ¿Pueden venir y proponer una idea que tenga que ver con lo musical y audiovisual y se lleva adelante? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros vamos abriendo convocatorias. Entonces, efectivamente, la de Juegos Reunidos puedes tener conocimiento o no, porque siempre vas a ir acompañado a unos mentores, en este caso tenemos a tres, a Carles Gutiérrez, Sergio Galán y Eduardo Moriana, que ellos saben de programación. Entonces tú puedes tener la idea, pero no tienes por qué saber la programación, que en este caso es Processing, el lenguaje de programación que utilizamos para ambos dispositivos. Pero también tenemos los encuentros a VLAB, que le paso la voz a Jesús para que él comente un poco cómo se puede participar dentro de ellos. Bueno, Media Lab tiene la oportunidad de que cualquier persona en cualquier momento pueda hacer una propuesta en abierto. Es una convocatoria pública que está constantemente abierta y esta es una de las posibilidades para llegar incluso a participar en un encuentro a VLAB si hay un proyecto interesante a nivel audiovisual que pueda tener sentido. Ya que lo han mencionado, me gustaría contar lo que son los encuentros a VLAB. Es un encuentro, o sea, básicamente es un momento a final de mes, el último sábado de mes normalmente, en el que se suele invitar a gente a presentar de una manera abierta aquello en lo que están trabajando en el ámbito audiovisual. Tradicionalmente los encuentros a VLAB han ido variando mucho, incluso ha habido proyectos de encuentro a VLAB en otros centros culturales, en otros países. En estos dos últimos años me he encargado de coordinarlos yo y lo que buscamos es visibilizar herramientas, inquietudes, inspiraciones que las personas y los artistas tienen cuando crean. Es una especie de abrir el código de las obras musicales y visuales de los artistas de Madrid. A veces se suele invitar a gente de fuera, a veces tiene más orientación a la experimentación sonora, otras veces tiene más que ver con lo performativo y el interés un poco en los próximos a VLAB es ir variando, entendiendo también el arte digital de una manera muy amplia a otro tipo de encuentros con otro tipo de experiencias artísticas. Entonces, aparte de todas estas convocatorias, como ciudadanía cualquiera puede venir a disfrutar solamente de lo que, por ejemplo, en el caso de los encuentros, de alguien que está desarrollando algún tipo de actividad relacionado con lo sonoro. Sí, los encuentros a VLAB son abiertos, son gratuitos y son normalmente los últimos sábados de mes. Y sí, intentamos que siempre hay una parte performativa donde la gente solo tenga que venir a escuchar, pero los encuentros a VLAB siempre tienen un punto de participación como un poco intermedio. Es decir, puedes hacer preguntas, puedes preguntar a los artistas lo que hacen, puedes comentar cosas que te resultan interesantes o que conoces y que crees que tienen interés o que tienen que ver con lo que se está hablando. Es decir, es un encuentro en el que la gente viene a hablar de lo que se esté proponiendo. Pues queda esa invitación hecha para que se vengan para ver este jardín digital, como bien lo definió Patricia. Y os agradecemos mucho. Vamos a seguir en la Serrería Digital contando todas las actividades de la VLAB, así que seguro no será la última vez que les tengamos por aquí. Muchas gracias. La Serrería Digital La Lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Jesús David Navarro, activista de Software Libre y mentor en Visualizar 2017. El Software Libre creo que es un tema que va más sobre la libertad que sobre el software. Alguien dijo una vez que la tecnología es un excelente esclavo, pero un maldito amo. Y cuando realmente nosotros encendemos nuestro ordenador o desbloqueamos el móvil para mandar un mensaje o utilizamos nuestra Smart TV para ver nuestra serie favorita, en realidad deberíamos pensar si somos realmente los amos o los esclavos. Entonces es fácil caer en la tentación de creerse un amo cuando uno, por ejemplo, piratea un software para no tener que pagar esa licencia o, por ejemplo, cuando utiliza un servicio en la nube pensando que es el amo de sus datos porque puede acceder a ellos en cualquier momento. Pero en realidad, si uno lo piensa determinadamente, pues esa nube, en realidad tus datos no son tuyos sino que están en los ordenadores de otros. Entonces la idea es que es ahí donde el software libre creo que viene a cambiar un poco el discurso y poner el énfasis en que realmente el software es solo una herramienta y tiene que tener también una cierta ética. Y la ética en este caso, pues asegurarse de que el software garantiza una serie de libertades a la gente, como pueda ser, por ejemplo, el que pueda distribuirlo, el que pueda copiarlo, el que pueda estudiar y realmente saber ese software qué es lo que hace. Y sobre todo, que a mí es la que más me gusta, el hecho de compartir. Porque igual que nos han vendido el discurso de que el software está más enfocado en los resultados, creo que es mucho más humano el hecho de pensar que tenemos que compartir. Que hay más humano y más vinculado con la libertad que el compartir. Entonces, pues realmente eso. Creo que el usuario, la persona, debe de tener derecho a estudiar, libertad para mejorar y sobre todo para compartir. Y por eso el software libre, en realidad, creo que trata más de la libertad que del software. Y el software, al final, es una mera herramienta y no hay nada más humano que la libertad de poder usarla. La serrería digital. Pues aunque estarán escuchando esto el jueves 12, en realidad lo estamos grabando el martes 10 de octubre. Nos hemos venido con los micrófonos de la serrería digital al auditorio de Media Lab Prado, donde se está celebrando el Hada Day, una convocatoria mundial que se celebra los segundos martes de octubre con el objetivo de dar a conocer la figura de Ada Lovelace y de todas aquellas mujeres en el mundo que se dedican a la ciencia, las ingenierías y las tecnologías. Y bueno, lo que ha hecho el laboratorio de datos de Media Lab, el Data Lab, es organizar una serie de eventos vinculados con este día de Hada Lovelace y entre ellas han estado una mesa redonda en la que han participado muchas mujeres, una mesa para hablar sobre las mujeres y las tecnologías de la información. Y bueno, para comentarnos un poco también en qué ha consistido esta actividad y cómo se ha planteado, ¿tenemos a Sara Calvo? Sí, hemos organizado el Hada Day, es la segunda vez que se organiza aquí en Media Lab, en el Data Lab, pero en realidad es un evento internacional que se iba celebrando desde 2009, como decíais, para intentar dar a conocer la figura de Ada Lovelace, que fue la primera persona que se inventó un algoritmo, y también para poner en el centro a mujeres pioneras o trabajadoras en campos como la ciencia o la tecnología, las artes plásticas, la ingeniería o las matemáticas. Creemos que sería posible que no conocer a Newton o a Marconi, ¿no? Y por qué hay mucha gente que no sabe quién es Ada Lovelace. O como se comentaba durante la mesa redonda, ¿por qué cada año surge alguien como cuestionando no solo a Ada Lovelace, sino cualquier otra mujer pionera en lo suyo? No, pero es que en realidad no fue ella, fue el hombre para el que trabajaba, fue su marido, fue tal, ¿no? Siempre nos encontramos ante esta cuestión, que como decían en la mesa redonda, con los hombres no pasa. Estábamos hablando de Ada Lovelace, Sara precisamente lanzaba la pregunta y nosotros se la lanzamos a María, una de las personas asistentes al público. ¿Quién era esta señora? La verdad es que le estoy muy agradecida a Ada Lovelace, porque yo soy ingeniera informática y ella es la primera programadora de la historia, porque fue la que diseñó el primer algoritmo, la primera forma de indicarle a una máquina cómo hacer un proceso. Luego, a partir de ahí, las máquinas empezaron a evolucionar y a ser como las conocemos hoy en día, que hacen un montón de operaciones súper rápidas y no son muy útiles en el día a día. Pues Ada Lovelace fue la pionera en este campo y la que consiguió que empezásemos a automatizar todo este tipo de cosas y siendo una mujer en el siglo XIX en Gran Bretaña, o sea que tiene mucho mérito. Muchas gracias, Ada Lovelace. Bueno, en este panel se han presentado diversos proyectos sobre ciencia y tecnología, todos con una perspectiva de género. Vamos a darle ahora el micro a Virginia Díez para que nos cuente sobre uno de ellos que tiene un nombre tan sugerente como Aquelarre Ciberfeminista. Bueno, pues Aquelarre Ciberfeminista es un proyecto que nace con la convocatoria de narrativas digitales en tiempo real de Mediala Prado y entonces hemos formado un grupo de investigación en el que hemos investigado y analizado cómo son las interacciones en la red y específicamente en Twitter y qué pasa cuando decimos en Twitter que somos feministas, qué agresiones recibimos y hemos intentado ver cómo podemos defendernos de estas agresiones creando una guía de autodefensa ciberfeminista en la red y también desarrollando unas bots o botas en Twitter para automatizar todos estos procesos de pedagogía y de autodefensa en la red. Otra de las personas que nos acompaña aquí es Sara Gil que es física y divulgadora científica que está también detrás de la organización del Día de las Mujeres Científicas. Estábamos hablando precisamente de Adalob Lays del siglo XIX pero esa invisibilización de las mujeres no fue solamente en el siglo XIX ni en el XX sino que se mantiene en el XXI. ¿Por qué piensan que todavía seguimos en esto de seguir invisibilizando a las mujeres en general y particularmente en el tema tecnológico y en el tema científico? Es una pregunta complicada y si pudiera contestarla seguramente podríamos también solucionarlo. No lo sabemos, lo que sí que pensamos es que un factor clave es que precisamente la visibilización puede ayudar a que haya más mujeres en campos de ciencia y tecnología que ahora en algunos campos tenemos unos números muy bajitos mucho más bajos que hace unas décadas lo cual sí que parece como muy paradójico. Entonces sí que trabajamos para visibilizar a mujeres que han trabajado en ciencia y tecnología y acercar a las más pequeñas a la ciencia con diversas actividades. O sea, la idea es que en torno al 11 de febrero que es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia se realicen actividades en todo el mundo en el que por un lado las investigadoras puedan contar su trabajo y así convertirse en roles para las más pequeñas y por otro lado simplemente acercar actividades divertidas de ciencia y de programación a las más pequeñas. Y bueno, por último también aquí vamos a contar con la voz de Mabel Delgado que pertenece al grupo de P-Ladies Madrid y con lo relacionado a la programación siempre existe todavía mayor resistencia si cabe a todo el tema de las mujeres introduciéndose en el campo de la programación. Comentabas en la mesa cómo en realidad la programación no ha sido algo que inicialmente fuera un espacio de hombres sino de mujeres. ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿Cómo las mujeres dejamos de estar presentes en el mundo de la programación para ahora tener que volver a recuperarlo como si no hubiéramos estado nunca? En los inicios de la programación la mayor parte del trabajo se podía dividir en la parte hardware, es decir, la máquina en sí y la parte software que es la programación o las sentencias que tú envías a esa máquina para que haga las instrucciones o las distintas cosas que tiene que hacer. En ese momento se daba más importancia al hardware a mejorar la máquina que entonces eran máquinas que ocupaban habitaciones enteras y esa tarea estaba más orientada o la ocupaban más los hombres dejándole la parte de la programación a las mujeres porque se consideraba que era menos importante. Conforme fue pasando el tiempo se vio que realmente la parte que las máquinas fueron mejorando se fue mejorando la tecnología y las máquinas fueron perdiendo esa importancia del hardware y se vio que lo que era muy importante era cómo mandabas esas instrucciones y qué instrucciones mandabas a esa máquina. Entonces, un trabajo que inicialmente era principalmente copado por mujeres empezó a ser de nuevo ocupado por esos hombres a medida que perdía menos importancia el hardware. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Las dejamos para que continúen en la siguiente mesa y también gracias a Ada Lobleis desde la Serrería Digital porque hoy la radio se hace con muchos algoritmos, con muchas máquinas, así que yo creo que la podríamos nombrar como madrina de la Serrería Digital. ¿No, Patricia? Sí, me parece que es... De hecho, no teníamos nadie que nos estuviera aquí cuidando. Yo creo que va a ser bueno tener a Ada como madrina de la Serrería Digital. La Serrería Digital, el destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Hackear. Como los medios lo han entendido, es obtener de una forma ilícita o ilegal, normalmente datos de otras personas u otras corporaciones, a eso es lo que se suele llamar hackear. Está muy ligado al concepto de ciberdelincuencia. Pero realmente el término hackear lo único que hace es plasmar una definición que Einstein decía, de que si tú sigues haciendo las cosas de la misma forma, siempre tendrás los mismos resultados. Con lo cual, el hackear es buscar otras formas de hacer las cosas, modificar los procesos, para encontrar otras soluciones. Entonces, no es una definición clara, sino es muy experimental, de tal forma de que unas colectividades lo pueden hacer de una forma y otras colectividades de otra, pero al final es la intención de modificar esas formas de actuar, esas formas de enfrentarte a un problema, con la intención de buscar otro tipo de soluciones que te hagan salir de ese problema. El destornillador. El destornillador. Colaborativo. Colaborativo es una comida, es un banquete. Entonces, por ejemplo, cuando estamos poniendo en marcha las comidas de Navidad, ponemos en juego, porque no vamos, hay gente que quizás vaya a un restaurante, pero en principio, normalmente, es la propia familia que colabora, si no deja solamente, esperemos, este tema de, venga madre o abuela, lo haces todo, cada uno, pues aporta algo a la mesa, ¿no?, colabora para que esa comida, pues sea un disfrute conjunto, ¿no? Entonces, una práctica colaborativa, lo que genera es que nunca va a ser tal y como lo habíamos imaginado. Por lo tanto, un taller, un proyecto que utilice este tipo de prácticas tiene que estar dispuesto a transformarse, ¿no?, a la idea inicial. Y las personas que estén implicadas en un proceso colaborativo tienen que tener esa generosidad o esa capacidad de transformar la mirada inicial. El destornillador, gracias a Pablo Martín, hacker cívico y mentor de Visualizar 2017, y a Susana Moliner, coordinadora de los talleres de Grigri Pixel, por ayudarnos a desatornillar estos conceptos. La serrería digital, maderas exóticas, entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. ¿Te gustaría saber cómo fabricar una impresora 3D desde cero? Tendrás oportunidad de aprenderlo entre el próximo lunes 16 y el miércoles 18 de octubre junto a Fate Niku, un inventor de Togo que ha sido el primer africano en construir una impresora 3D completamente con desechos electrónicos. El taller será impartido aquí en Medialab Prado y en el Centro Social Autogestionado Playa Gata, y se enmarca dentro de las actividades de Grigri Pixel. Este taller es gratuito, pero es necesario inscribirse. Lo pueden hacer en la web de medialab-prado.es. Y el próximo sábado 21 de octubre regresan las Noches en Blanco. Ya sabéis, una oportunidad para visitar museos o participar en distintas actividades culturales nocturnas, todas ellas gratuitas. Medialab Prado se suma a esta Noche en Blanco con dos actividades organizadas por el AV Lab. Por un lado, un concierto de música instrumental tradicional y, por otro, la proyección de los proyectos de juegos reunidos en la fachada digital que está situada en la Plaza de las Letras. Maderas exóticas. Y recuerda que este 19 de octubre se cierra la convocatoria de colaboradores y colaboradoras para el Datatón Ciudad de Madrid 2017. Tienes toda la información en la página web datos.madrid.es. La Serrería Digital. Pues casi son las seis y media. Nos vamos. Fueron 30 minutos intensos en los que hemos conocido el AV Lab, aprendimos algo sobre el software libre y conocimos el significado de hackear y colaborativo. Y aún nos quedan unos minutos para presentaros el grupo Life Code Math en la sección El Clavo. Con eso, nos vamos hasta el próximo jueves, cuando a las seis abriremos de nuevo la Serrería Digital. El Clavo. El Clavo. El Clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la Serrería Digital. Hoy le damos el martillo a... Steven David del Valle, del grupo Life Code Math. ¿Quién? Se llama Life Code Math porque somos de Madrid, ¿vale? Básicamente, porque hacemos codificación en directo, que es lo que se traduce al español. Es código y en directo. Y lo que significa es eso, hacer música en directo. Cuando yo empecé, pues lo primero que vi es que nuestro instrumento musical era una laptop, una portátil, ¿vale? Y aparte de eso, empezar a hacer música, pues con una línea de código que al principio no entendías muy bien cómo iba. Al principio es un poco rompecabezas. Pero hasta que te empiezas a familiarizar, porque esto al final es como un idioma. Cuando empiezas el inglés también te suele a chino, ¿no? Pues luego ya te familiarizas y es más fluido. Pues esto es básicamente lo que hacemos. Es intentar que desarrolles eso, una nueva manera de hacer música, pero con un código informático. Y vayas siendo más fluido y más fluido y más fluido hasta que ya desarrolles lo que se le llama el Life Code, hacer música con código en directo. El clavo. ¿Para quién? Hay dos niveles. Para los principiantes que quieran aprender y quieran aprender su primera línea de código para hacer música. Y luego tenemos otro nivel, que es un nivel más avanzado, que es para personas que ya llevan más tiempo con nosotros y están interesadas en seguir con nosotros. Y desarrollan ya niveles de código más avanzado e incluso participan con nosotros si quieren algún evento que tengamos más adelante. A nivel principiante se puede pasar todo el mundo. Este es abierto para todo el mundo. Todo el mundo que quiera aprender una nueva manera de hacer música. Sobre todo despertar su lado creativo. La persona de nivel avanzado, sobre todo, es preferible que sepan un poco más de código. ¿Vale? Un poco más de código informático. También un poco más de música. Pero esto también van a ir desarrollándose cuando estén en el nivel principiante. Porque vamos a ir enseñándoselo. El clavo. ¿Cómo participo? Tenemos una página en Facebook que se llama Life Code Math. Life Code Math. ¿Vale? Sin Madrid. ¿Ok? Una vez que estéis ahí, pues perfectamente podréis ver que podéis enviar un mensaje. Y automáticamente nos responderemos. Estamos súper abiertos a todo el mundo. El clavo. ¿Cuándo? Tenemos sesiones todos los lunes. ¿Vale? Obviamente tenemos sesiones para avanzados, como he dicho antes, y para principiantes. Por lo tanto, es mejor y recomendable que me envíes un mensaje y te decimos exactamente el día que puedas pasarte. La hora suele ser siempre de 6 de la tarde a 8. La hora suele ser siempre de 6 de la tarde a 8. 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García. Por M21, la Radio Escuela de Madrid.